El día de hoy me encuentro en un lugar muy especial, muy hermoso, estoy en Lagos de Morena. Comenzaremos nuestra visita viendo, conociendo este monumento a Benito Juárez, que posee esta hermosa águila, que inspira al prócer, su amor patrio de los cinco. Esta es la Plaza de la Merced, toda vez de que este templo está dedicado a Nuestra Señora de las Mercedes. San Juan de los Lagos es un lugar muy hermoso, muy tranquilo, lleno de lugares que, por ejemplo, vean esto. Imagínense vivir aquí y ver desde esa terraza los domingos aquí a la gente, pasar un buen rato. ¿Qué es ello? Es un lugar muy tranquilo, decían. Está, pues ciertamente algo alejado de Guadalajara, Jalisco, pero bien vale la pena venir hasta acá. Se respira historia, cultura y tranquilidad. Las vías de acceso a este lugar son muy seguras, autopistas. Y la recompensa es muy, muy generosa. Nos encontramos con una ciudad que nos recuerda mucho a Morelia, al centro de Aguascalientes, qué sé yo. Miren, vean, ese es el templo principal, el que vemos al fondo, Nuestra Señora de la Asunción. Para allá nos vamos a dirigir. Pero por lo pronto conozcamos el templo de Nuestra Señora de la Merced, de estilo neoclásico. Vean qué hermoso. Es fascinante. Para mí es como regresar en el tiempo, como si estuviese todavía en el siglo XVIII, ya por los 1700. Es una modesta cúpula, pero un hermoso altar dedicado, obviamente, a Nuestra Señora de la Merced. Salgamos por la puerta lateral, para continuar con nuestro paseo por el centro de Lagos de Morelia. Hay muchísimas construcciones de cuestión religiosa. Pero una de las más importantes, que por cuestión de este tiempo no alcanzo a visitar, es este templo que se ve allá arriba. En fin. Este es el templo de Capuchinas en Lagos de Moreno, Jalisco. Aquí en Lagos de Moreno hay muchos, muchos templos, y son, obviamente, muy antiguos. Este es muy pequeño, muy hermoso. Es de las monjas capuchinas. Aquí es donde ellas oran, aquí es donde asisten a misa. Desde atrás de esa reja, ellas ven. Y esto es para el público, para el pueblo. Es muy curiosa la situación esta. En fin, este es un bonito lugar. Estamos aquí muy cerca de... Vean este postal. ¿Qué les parece? Este es el templo de Administraciones de la Extinción en Lagos de Moreno. Hermoso. Estamos viendo... Y la novia. Vamos para acá. Digo, hago especial énfasis en que todo aquí es antiquísimo. Vean hasta las bancas. No es que se mal trataba, son viejas. Se ve. Confesionario. Esta es una panorámica general del templo de Capuchinas. Salimos. Allá enfrente es el edificio de Correos. Aquí es la Casa de Cultura. Procidamos. Procidamos. Una escena peculiar. Unos novios. Que en breve momento se van a casar. Ok. Miren qué preciosa vista tenemos de aquí. Desde la explanada de las Capuchinas. Se ve el templo principal. Continuamos. Se dice, se cuenta que ese templo que vemos allá arriba. Fue inspirado en la Basílica de San Pedro. Quizás en sus columbres. Pero por lo pronto veamos nuestra señora de la Merced. Y vamos a caminar por este pequeño callejón. Calle Francisco González León. Es totalmente peatona. Son dos cuadritas. Recientemente este lugar ha sido denominado Pueblo Mágico. Y bien lo podemos constatar. Simplemente ven este. Es una. Un lugar, un expendio de venta de pinturas. Y luce como si fuese antiquísimo. Bueno, el edificio sí lo es. Pero negocio no. Obvio. Lagos de Moreno se llama así. En la actualidad. En honor a Pedro Moreno. Antes se llamaba Santa María de los Lagos. Pero. Cuando inició la. La. Independencia. La lucha por la independencia. Pedro Moreno. Defendió. Bravamente. Los principios emitidos por. El cura Hidalgo. Esto es. La separación. De España. La liberación de las cadenas. De la opresión española. Pedro Moreno. Bravamente. Peleó. Y bravamente murió. No dio un paso para atrás. Ahora sí que ni para atrás. Ni para agarrar el vuelo. Pedro Moreno es un ejemplo de valentía. Ya no se le recuerda. Tristemente. Ya nadie sabe quién es Pedro Moreno. Veamos esto. Este es el templo principal. La plaza principal. Decía yo de Pedro Moreno. Pedro Moreno. Tenía sus propiedades. Sus tierras. En fin. Y todo. Lo puso al servicio de la. De la insurgencia. Trabajadores. Todos le respondieron. Se supone que él era muy buen. Muy buen patrón. Veamos este kiosco. Un kiosco francés. Y. Todo lo dio por la patria. Pedro Moreno. Finalmente fue derrotado. Después de un largo asedio. Estuvo aquí cerca. De este lugar. En. El estado de Guanajuato. Total que fue. Fue finalmente presado. Después de dos. De dos. Meses de asedio. O sea. Estuvo encerrado. En un fuerte. Y el hambre. Y todo eso lo. Como quien se lo venció. Total salió a pelear. Perdió. Fue apresado. Decapitado. Y su cabeza fue llevada. En una lanza. Como muestra para. Para los que quisieran. Hacer lo mismo. Estamos llegando al temblor principal. Vamos a ver. Es muy bonito. Es de un barroco platerezco. Sobrio. No está tan. Está recamado. De un amplio atrio. Pero el cual se usa para. Las escaleras. Unas grandes escaleras de acceso. Y pues vamos a pasar como los novios. Por la red carpet. Vamos a ver. Aquí está. Está desacomodado. A ver si no se cae la novia. Y nos enseña todo lo que no debe enseñar. Antes de tiempo. Ok. Aquí vamos. Y esto. Yo no conozco aquí. La primera vez que voy a entrar. Vamos a ver que nos depara. Recobro y Cholice. Profusamente adornado. Muy alto. Muy bonito. Muy bonito. Y la cúpula. Vean la cúpula. Qué hermosura. Esto es arte en su máxima expresión. Vean esto. Aquí tenemos algo que decir. Merece la pena. Mostrar. Tenemos. Esto. Este es un cuerpo. Este es un cuerpo. Es el cuerpo de San Hermión. Un buen. Me encuentra la linda. Que fue un soldado. Romano. Y que. Se enamoró de una. De una dama que. Recién había sido conversa. Se convirtió en cristianismo. Y San Hermión. Por amor y por convencimiento. También él se convirtió. Esto causó la ira del emperador Dioclesiano. Quien lo ejecutó. Y se supone que. Su cuerpo incorrupto. Fue encontrado. Junto con esta. Copa. Esta cuestión que se ve así media retorcida. Esta es una copa. Con su sangre. Y en 1791. Bajo un pedido. Especial. Al Papa Pío VI. Fue. Obsequiado. A este lugar. Y aquí se conserva. El cuerpo incorrupto. De San Hermión. Mártir. Se piensa que murió. Entre el año. 295. Y el 305. Así que tiene más. De 1700 años. Nuestra Señora de la Asunción. Lagos de Moreno. Jalisco. 30 de Julio. 2017. Matos de menores. Gracias. 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 Gracias.